Saludamos a quienes nos acompañan, Isabel Maldonado, Viceministra de Educación, Caroline de Conver, Directora de BBOB Educación por el Desarrollo, Soledad Vela, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Directores Nacionales y Sonales del Ministerio de Educación, Jan Smith, Consultor y Formador de Prácticas Restaurativas en Latinoamérica y España, Miembros de los Departamentos de Consejería Estudiantil. El objetivo principal de este encuentro es reforzar los conocimientos y habilidades de los profesionales de ese y docentes en lo que se refiere a las prácticas restaurativas. Además, brindar inspiración y guía para que apliquen lo ya aprendido en el marco de la emergencia sanitaria. Escuchemos a las palabras de bienvenida a cargo de la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Soledad Vela. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Isabel Maldonado, Viceministra de Inclusión, Caroline que nos acompaña el día de hoy y a todos quienes nos acompañan a nivel zonal y a nivel distrital y a todos los participantes en este taller. Las prácticas restaurativas son un marco para construir comunidad y para responder a situaciones de conflicto o comportamientos disruptivos a través del diálogo. Constituyen un abanico de herramientas que permiten prevenir, detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflicto en diferentes ámbitos, familiar, educativo, social, laboral, comunitario, para mejorar la convivencia y reforzar los vínculos afectivos entre las personas afectadas por tales escenarios. Las herramientas principales que utiliza el enfoque restaurativo son escucha activa, diálogo restaurativo, comunicación no violenta, círculos restaurativos y reuniones restaurativas. Trabajamos de manera permanente en fortalecer las capacidades y habilidades de quienes están en primera línea en contacto con los estudiantes y con sus familias, de los docentes y profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. El apoyo psicosocial es esencial en estos tiempos y cada vez más a medida que pasa el tiempo se hace más necesario. Quienes requieren este apoyo, todas y todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, profesionales, autoridades, entre otros. La BBOB, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha desarrollado herramientas que favorecen el apoyo psicosocial a la comunidad educativa, desde las prácticas restaurativas. Estas herramientas buscan reforzar los conocimientos y especialmente promover espacios de diálogo, no violencia y construir comunidad, considerando que hacerlo implica cambios de paradigmas, de formas de pensar, de mirar, de relacionarse consigo mismo y con los demás, de promover una convivencia armónica con la participación de todos los miembros de la comunidad. Están previstos estos espacios de diálogos en los cuales se abordarán varios temas relacionados a las prácticas restaurativas. Hoy, dialogaremos sobre los efectos de la pandemia y apoyo a la comunidad educativa y familias desde las prácticas restaurativas. Antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo que ha venido trabajando y apoyando, y trabajando directamente con la BBOB, y me voy a permitir nombrarlos a parte de este equipo. Liderados por Jennifer Barrera, que es analista de planta central de la Dirección Nacional de Democracia y Buen Vivir, y este grupo de profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, que han venido trabajando de manera comprometida en todo este proceso. Nelly Bermeo, Carolina Bravo, David Caicedo, Tatiana Chulde, Omika Josef, Jenny López, Sheila Masay, Jacqueline Mendoza, Nelly Orrala, Diego Pantoja, Bayron Ramírez y Karina Villasís. Muchísimas gracias a todos por el trabajo realizado y por este trabajo que hoy da frutos en estos ocho talleres y diálogos que estamos desarrollando y organizando conjuntamente. Bienvenidos a todos y desearles que este sea una tarde de muchos aprendizajes y también de compartir y retroalimentarnos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Soledad Vela, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Les pedimos por favor que apaguen las cámaras para que las autoridades puedan encender una vez que vayan a intervenir. Muchas gracias. La BBOB, en coordinación con el Mineduc, han desarrollado herramientas que favorecen el apoyo psicosocial a la comunidad educativa desde las prácticas restaurativas. Ahora, damos paso a la directora de la BBOB Educación por el Desarrollo, Caroline de Combel. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero extender mis cordiales saludos a las autoridades que nos acompañan hoy, distritos y zonas, pero sobre todo al personal de ese, saludar su compromiso y dedicación en una situación tan excepcional. Me siento honrada hoy día también para acompañarles en este lanzamiento de estas charlas y quiero agradecer sobre todo la confianza que nos tiene el Ministerio de Educación para brindar asistencia técnica. BBOB Educación para el Desarrollo es una organización con sede en Bélgica que fortalece los sistemas educativos en todo el mundo, hombro a hombro con los Ministerios de Educación, que son los garantes del derecho a la educación. Desde casi 30 años, en Ecuador compartimos la convicción con el Ministerio que la educación de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. Este es clave para alcanzar un mundo más equitativo para todos y todas. Junto con el Ministerio de Educación, respaldados por un convenio marco, diseñamos e implementamos programas plurianuales que fortalecen a ustedes personal de ese para que a su vez ustedes puedan brindar un apoyo de alta calidad a directivos institucionales y a docentes, especialmente de bachillerato técnico, porque sabemos que docentes y directivos son los que mayor impacto tienen en los procesos de enseñanza-prendizaje. La serie de charlas que inician hoy y que van acompañados de videos que serán accesibles para toda la comunidad educativa se enmarca en la respuesta que la BBB Ecuador organiza en el marco del programa plurianual Fortalecimiento de Educación y Formación Técnica Profesional FTP 2017-2021 y esta respuesta es un esfuerzo coordinado con el Ministerio de Educación a través del clúster educativo. Este clúster agrupa organizaciones de cooperación internacional, así como de la sociedad civil, con la intención de brindar una respuesta coordinada y articulada a las necesidades del plan COVID del Ministerio de Educación. Sabemos que estamos viviendo una situación que nadie se anticipaba. Todo ha sido afectado, todo cambió, pero tampoco todo ha sido para mal. Uno de los valores principales que ha surgido en este tiempo es la solidaridad. Y hemos visto surgir ejemplos de solidaridad en todo el mundo, en Ecuador, pero también dentro de los hogares. Aprovechemos de este periodo para reconectar, desarrollar nuevas formas de interactuar que apuntan al escucho, a la comunicación no violenta, a restaurar relaciones y crear comunidades. Dichas charlas y videos tienen la intención de trabajar las herramientas mencionadas para el desarrollo de capacidades restaurativas que permitirán a enfrentar situaciones difíciles o conflictos de una manera más constructiva, enfocada en construir comunidades. Les permitirá tener mayores herramientas y competencias para aplicar la guía de apoyo psicosocial que se está distribuyendo desde el Ministerio de Educación y brindar soporte a la comunidad educativa. Felicito también yo el equipo técnico de la VBOB y del personal de ese técnico también por su excelente trabajo, permitiendo a todos los actores educativos de ser partícipes en generar un ambiente seguro, respetuoso, enfocado en restaurar y en reconstruir la comunidad en estos tiempos de distanciamiento social. Les agradezco y les deseo mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora. Las prácticas restaurativas buscan dar una respuesta actual a las necesidades relacionales y de convivencia de la comunidad educativa. Invitamos en este instante a la viceministra de Educación, Isabel Maldonado. Muchas gracias, Edgar. Un saludo muy especial a todos y todas las que nos acompañan hoy. Un saludo a Caroline de Convel, de la VBOB. Agradecerte nuevamente por todo el apoyo que nos dan al Ministerio de Educación en distintos aspectos. Hoy te agradezco por el apoyo en el desarrollo de este plan de prácticas restaurativas. Un saludo a Soledad Vela, la subsecretaria de Innovación y Buen Vivir, Sebastián Salazar, director nacional de Innovación y Buen Vivir, y a todo el equipo de planta central que ha desarrollado esto junto a la VBOB. Y también un saludo muy especial a todos los equipos DC que nos acompañan el día de hoy y docentes que también nos acompañan. Comienzo por mencionar que para nosotros, como Ministerio de Educación, es muy importante la creación de comunidades en el ámbito educativo. Tanto es así que estamos también viendo la manera de fortalecer, hemos fortalecido las, por ejemplo, la educación rural, las escuelas rurales, para volver a lo que siempre hemos conocido a la escuela como el centro de la comunidad, como el centro de la comunidad y de una comunidad sana, próspera, que se apoya entre sí. Y eso es lo que buscamos también a través de la creación de las comunidades, a través de las prácticas restaurativas. Entonces, ¿por qué es importante la creación de comunidades? Y en este sentido, en el aspecto nuestro, las comunidades educativas. Y esto es porque nos permite que a través del diálogo, resolver situaciones de conflicto que se tengan en distintos ámbitos, en los hogares, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, laboral, etc. Y también nos ofrecen, nos dan la posibilidad de tener soporte y herramientas para prevenir aspectos de violencia y también detectar y resolver las situaciones de conflicto que se tengan en los distintos ámbitos ya mencionados, como puede ser educativo, familiar, laboral. Lo principal en este sentido es una escucha activa, tener un diálogo también permanente y una comunicación positiva entre todos para poder escuchar, dialogar y comunicar de una manera positiva, sin violencia. Y también a través de estas prácticas, la creación de círculos y reuniones restaurativas. Como hemos visto en estos tiempos de pandemia, la creación, el tener una comunidad educativa, una comunidad educativa nos ha dado soporte. Sabemos que ha sido un fuerte soporte para los estudiantes, por eso hemos recalcado y hemos enfatizado la importancia de estar pendientes, tanto docentes como odeses, estar pendientes de los estudiantes, de cómo están, de cómo está la situación en el hogar, ya que estamos todo el tiempo en los hogares, en nuestras casas. Y por eso es tan importante la comunidad en estos tiempos de pandemia y también serán muy necesarios en los tiempos post-pandemia que tendremos pronto. Entonces, felicitar nuevamente a todo el equipo de la BBOB, del Ministerio de Educación, de Planta Central, como de las zonas y de los equipos de ese, en la creación de estas prácticas restaurativas. Así que muchos éxitos en la jornada de hoy. Gracias. Gracias. Agradecemos la intervención de Isabel Maldonado, Viceministra de Educación. Con sus palabras, damos por inaugurado este taller. Gracias por la presencia de nuestras máximas autoridades y solicitamos a los miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil permanecer conectados para iniciar la segunda parte de este encuentro. Les recordamos a los asistentes que al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de la videoconferencia. Por favor, al escribir su pregunta, colocar el nombre del panelista al que va dirigida su interrogante. Por temas de tiempo, responderemos a algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para ser contestadas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España, y Carolina Bravo, DC Institucional del Distrito La Concordia. Bienvenidos. A continuación, presentaremos un video que servirá de introducción para las posteriores intervenciones. A continuación, presentaremos la familia Zambrano González en tiempo de pandemia. Hola, somos la familia Zambrano González. Yo soy María Paz y soy maestra. Estoy casada con Clemente desde hace... Él es técnico dental. Tenemos dos hijos, Felipe, que tiene 13 años, y Nati, que tiene 6. Mi mamá también vive con nosotros. Ella se llama Carmen. Es jubilada y tiene una discapacidad física. Hemos tenido algunos problemas de comunicación, como todas las familias, pero lo hemos sobrellevado. Los problemas van y vienen, pero los resolvemos juntos. ¡No! ¡No puede ser, ñaña! ¡Otra vez! Lo siento. Tratamos de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Queremos que confíen en nosotros y sean buenas personas. Vivo con mi hija y su familia desde hace rato, pero nunca antes habíamos tenido una experiencia como la que nos trajo la pandemia del COVID-19. De pronto, todas las personas debíamos quedarnos en casa todo el tiempo posible, porque esa es nuestra forma de cuidarnos, de proteger a quienes amamos y colaborar con la sociedad. Un buen día, ya no pudimos ir a la escuela y empezamos a tener clases en casa. El trabajo de papá se suspendió y mamá está haciendo teletrabajo. Ni siquiera podemos ir al parque. Es súper loco. Por la ventana no se venía ni un solo carro, ni una sola persona. Solo de vez en cuando se escuchan ambulancias. Todo muy raro. Sí, todo es diferente. Creo que nosotros tampoco somos las mismas personas de antes. Conforme avance el tiempo, el confinamiento afecta cada vez más a la familia Zambrano González. Es urgente que tomen conciencia de lo que está ocurriendo para prevenir y resolver las tensiones y conflictos. Porque si no se hace nada, las cosas van a empeorar cada día y pueden agravarse mucho. Mi nombre es Clara y soy psicóloga. En los próximos capítulos, te contaremos cómo las prácticas restaurativas ayudaron a esta familia a transformar el confinamiento obligatorio y prolongado en una oportunidad para fortalecer sus relaciones, compartiendo tiempo de calidad y superando juntos las adversidades. ¡Hasta pronto! Muchas gracias. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas, quienes realizarán una ponencia compartida. Damos paso a Jan Smith y Carolina Bravo. Ustedes tienen la palabra. Muy buenas tardes. A ver si me... ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí. Maren, pues no es cierto que eso les puede estar sucediendo a nuestros estudiantes. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero, buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero agradecer a Caroline Conbell por su confianza. Ella es la directora de la BBOP. Así también con la señora Isabel Maldonado del Ministerio de Educación de Ecuador. Ha sido, lo digo con toda la sinceridad, un trabajo magnífico lo que hicimos con el equipo DC. Yo creo que entre nosotros hemos creado un lindo sentido y comunidad. Y bueno, ahora estamos viendo los resultados y lo podemos compartir con ustedes. Ese video es el número uno de una serie de 12 videos que van a mostrar un poco qué son las prácticas restaurativas y vamos en detalle en cada una de ellas, ¿no? Entonces, en base a lo que acabamos de ver, vamos a presentar con Caro, Carolina, un pequeño PowerPoint. Y hablando de esa pandemia, es verdad que nadie esperaba eso. Eso es una incógnita total para nosotros, nos sorprendió. Y aparte de las consecuencias sanitarias y salud que ha provocado esa pandemia con muchísimas personas enfermas, lamentablemente también una cantidad importante de personas fallecidas, hay también otras consecuencias socioeconómicas que afectan a muchísimas personas y muchísimas familias, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Es que desde la pandemia, por el distanciamiento social, por el confinamiento, los servicios cerrados, las empresas, etcétera, hubo bastante inestabilidad laboral, persona, perdieron el trabajo. Otros no saben si van a seguir o no van a seguir esa incertidumbre. Es muy difícil de vivir con este pensamiento constante. Y hay otros que pasaron de cierta condición de trabajo con otras condiciones de trabajo, con un sueldo más mínimo o quizás menos horas. Es decir, se siente en situación realmente muy complicada y sin saber cómo va a salir esa situación. También hay que reconocer, lamentablemente, que hay más desigualdad, ¿no? Que esa pandemia ha creado una brecha social más grande. Hay que reconocer que hay algunas personas, por tener quizás un buen trabajo, buenas condiciones, quizás tenía un ahorro. Y si bien a todos nos afectó, quizás a cierta persona le afecta menos que a otros que vivía de día a día, quizás en el sector informal, le cuesta mucho más, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? Le comentaba así que un aumento de la pobreza, ¿no? Todo ligado a la pérdida de trabajo, etcétera. Incluso en familia, como familia, sembrado quizás que alquilaba una casita, quizás no tiene quizás más los recursos económicos suficientes para pagar ese alquiler y tiene que moverse en otros, ¿no? También la pandemia afecta aún más a las personas vulnerables. Imagínense una familia donde hay menos recursos, quizás no hay algo de ahorro, dificultad también para alimentarse. Es decir, es una consecuencia de consecuencia de consecuencia y personas como niños, ancianos pueden verse más afectados, ¿no? Y luego en zonas de mucha población, de densidad de población o personas que se tienen que desplazar de un lugar a otro, pero usando transporte público, por supuesto, con toda la protección, etcétera. Sin embargo, la probabilidad de contagiarse más grande que uno que puede desplazarse en su propio auto, ¿no? Es decir que hay algo de ilegalidad entre ciertos grupos, ¿no? Hay que decirlo, Ecuador no es una excepción con esa terrible situación. Esa situación ha afectado realmente a todos los países del mundo, unos más que otros, pero todos los países han sido realmente golpeados y tratan de, bueno, enfrentar la situación lo mejor que puedan. Igualmente, por la familia Zambrano, lo que acabamos de ver en ese video, tampoco es una excepción. Hay muchísimas y muchísimas familias que se ven afectadas de una forma o de otra, ¿no? ¿Cómo se sienten afectados? Bueno, se imagina que muchas familias tienen ese temor de contagiarse. Si todavía ningún miembro de la familia ha sido contagiado, seguramente que uno conoce un colega, quizá un amigo o un familiar que se contagió y en un momento piensa, ¿cuándo será mi turno? Se protege, por supuesto, pero siempre el riesgo está, ¿no? O quizás también está muy alterado porque tiene un miembro de la familia contagiado, quizás está hospitalizado. Es decir, hay muchísimos temores, incertidumbre, ¿no? Luego, el confinamiento, no estamos acostumbrados a vivir 24 horas, incluso con personas que son nuestros familiares. Es muy, muy complicado y probablemente mucho más complicado por familias que viven en condiciones más difíciles, que no hay quizás tantos cuartos que son casas más pequeñas, ¿no? Y la incertidumbre de perder el trabajo, lo voy a recuperar, cómo va a ser reducción del ingreso, no tengo ahora o no me quedo de ahora, son todas situaciones que lógicamente va a crear perturbación en las personas. Hay un cambio emocional y es lógico. Cuando hay un cambio así, todos lo hemos pasado, unos más que otros, pero ¿qué tipo de cambio podemos tener? El estrés, la angustia, ¿no? Estrés justamente quizás de caer enfermo de un momento al otro. Frustraciones. Estaba pensando a docentes que tuvieran que pasar de la enseñanza presencial a una enseñanza virtual. Igual no todos los docentes estaban quizás preparados para manejar esas herramientas virtuales. Hacen todo lo que puedan, pero me imagino que hay momentos que se siente quizás frustrado porque quisiera dar lo mejor de ellos, pero que hay esas limitaciones y genera automáticamente frustraciones. El enojo también puede pasar de un momento al otro, lo hemos visto ahí en el video, porque los niños ahí son un poco movidos dentro de la casa, rompe algo y el papá quizás nervioso ya se enoja más rápidamente, ¿no? Definitivamente que puede tener también mucha tristeza, depresión, sobre todo si un miembro de la familia está enfermo, si un alumno, uno de estos alumnos está enfermo, un profesor, etcétera, son situaciones que va a crear tristeza. También cambiamos también todo el tema del sueño, está cambiando, nos levantamos en medio de la noche porque mucho pensamiento, ¿no? Es muy complicado, dormimos menos y hay más nerviosismo, etcétera, ¿no? Aburrimiento, eso puede pasar también con los niños y los adolescentes que tuvieron que estar en esa condición de confinamiento muy, muy complicado cuando ellos necesitan también salir, correr, al parque, etcétera, ¿no? Y lamentablemente también violencia, sobre todo en las familias donde pudiera haber tenido antes de la pandemia ya unas tensiones o conflictos familiares el hecho de convivir todo el tiempo juntos puede haber aumentado también ese índice de violencia familiar, ¿no? Muy buenas tardes a todos y todas. Como ya lo ha dicho Patti, mi nombre es Carolina Bravo Ayala, soy un desinstitucional y para el día de hoy pues quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos hecho con todo el equipo y parte de eso es analizar este video que lo hemos creado con mucho cariño. ¿Es normal que el confinamiento y el instalamiento social hayan generado cambios emocionales? Sí, es normal. Es normal que todos tengamos sentimientos, tengamos emociones y podamos proyectarlos. Eso es normal. Algunas personas se afectan de manera profunda, es decir, lo toman todo de manera negativa. Lo toman todo con depresión, tienden a decaer, a aislarse, a sumergirse y estancarse en eso. Siguiente. Otras personas, en cambio, lo logran sobrellevar, lo aguantan como pueden, no expresan, no afloran lo que sienten, lo que les pasa y tratan de mantenerse allí. Existe otro tipo de personas que, en cambio, son las personas resilientes. Estas personas, en cambio, tienen la capacidad de sobreponerse, de sobrellevar, de salir adelante de algo, de una caída, tienen la capacidad de levantarse y de buscarle el lado positivo. Lo hemos notado cuando amigos de nosotros han colocado, qué sé yo, ventas en los estados, han empezado a improvisar nuevos negocios, nuevas formas de salir adelante, nuevas formas de aprender. Pese a las circunstancias que estamos pasando a nivel nacional, a nivel mundial, buscan alternativas de solución y de mantenerse en una convivencia armónica. ¿Cómo gestionar el confinamiento? Pues bien, les vamos a dar unos tips. Entre ellos tenemos establecer rutinas. Rutinas del tiempo de la comida, para comer en familia, para compartir con las personas que estamos hoy en día confinados, interactuando. Podemos hacer tiempo para el aseo, para descansar, para estudiar. Continuamos. Evitemos la sobreinformación. Si bien es cierto, las redes sociales nos ayudan muchísimo para informarnos, para conectarnos, pero el exceso de información ya se convierte en una información tóxica que está afectando nuestra salud mental. Y esto, en muchos casos, hemos visto que ha generado una hipocondría. Es decir, personas que exageran sus estados de salud, personas que tienden a imaginarse que están enfermos. En ciertos memes, en el Facebook, en las redes sociales, decía yo ya en el día he sentido que tengo ocho veces COVID, en la semana me he enfermado varias veces. Pero simplemente lo alucina. Creen que están enfermos. Entonces, a eso vamos de que nos afecta en la salud mental la sobreinformación. Vamos. Socializar, relacionarse. Este es un buen momento. Si tenemos el tiempo, si disponemos de eso, pues tenemos el espacio para conectarnos, para enlazarnos, hacer las videollamadas. En muchos casos tenemos familias que se encuentran en otros países. Y podemos aprovechar el tiempo para escribir un mensaje, para llamarnos, porque muchas veces el trabajo, la rutina que tenemos antes de la pandemia no nos permitía esto. Evitemos los pensamientos y anticipaciones catastróficas. Hemos pasado y hemos tenido incluso personas a nuestro alrededor que pensamos, si ya me llega el COVID, si ya me llega la pandemia, y ahora qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, y si me llego a morir. Entonces, este tipo de pensamientos ya nos adelanta algo que de pronto no puede llegar. Pero, sin embargo, ya nos estamos enfermando por dentro. Evitemos este tipo de cosas y lo podemos hacer realizando actividades placenteras. ¿Cuáles son las actividades placenteras? Pues, tenemos una familia, es momento de interactuar con ellos, de realizar actividades con ellos. Hoy en día los chicos tienen el objeto que más los atrae, que es el celular. Pues, ahí yo escuchaba que ellos juegan parches. Bueno, tienen sus juegos. ¿Qué tal si juegan en casa? ¿Qué tal si aprovechan ese momento para compartir con sus hijos? ¿Qué tal si se ponen a revisar los cuadernos de sus hijos? A veces los padres y todos. Llegamos acá si lo único que queremos es descansar. Pero este es el momento de que estamos en casa y podemos hacerlo, podemos compartir con nuestras familias. Promovamos el autocuidado. Yo veía hoy en día los chicos, las personas se han vuelto gimnastas, han abierto el gimnasio en su casa, han abierto las labores de cocina. Y me parece súper divertido promover ese autocuidado, empezar a descansar. Unos practican el yoga y me parece súper. Son cosas que podemos empezarlas a copiar. Ese tipo de cosas vale la pena replicar en nuestros hogares. ¿Cómo prevenir y gestionar tensiones y conflictos? Les digo la respuesta. Para mí eso es prácticas restaurativas. Prácticas restaurativas es un estilo de vida. Les invito a que lo practiquen. No les voy a dar mayor descripción de qué son totalmente las prácticas restaurativas. Quisiera que se conecten con nosotros en cada uno de los episodios que hemos creado con mucho cariño para compartirlo con ustedes. Solo les puedo adelantar, prácticas restaurativas les puede dar el plus a su vida en familia, les puede dar el plus a su vida en el trabajo, en su vida diaria. Como les dije, es un estilo de vida que solo depende de usted ponerlo en práctica. Para ello, queremos compartir este conocimiento con ustedes. Continuemos. Muchísimas gracias, Jen y Carolina, por sus importantes aportes. Gracias a todos y todas por mantenerse conectados en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a sus preguntas e inquietudes que serán resueltas por nuestros expositores. Les recordamos que por tema de tiempo responderemos a algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. Tenemos una pregunta dirigida a Carolina Bravo que dice así, ¿Quiénes pueden utilizar las prácticas restaurativas? ¿Sólo los departamentos de ESEM? No, prácticas restaurativas las podemos aplicar todos. Por ese motivo, estamos haciendo estos videos para poderlos compartir y que ustedes también los sepan aplicar. Podemos aplicarlo desde los ESEM, somos las principales, bueno, las personas que nos han instruido son por parte de la BBB, Ministerio de Educación, con quienes estoy muy agradecida por el conocimiento que han podido compartirnos. Pero la idea es replicarlo también con los docentes, con los estudiantes, y que esto haga que nosotros creemos más comunidad, que tengamos una convivencia armónica. Muchas gracias, estimada Carolina. Tenemos otra consulta para Jan. Jan, dentro de una familia, ¿cómo hemos visto, cómo podemos encontrar personas afectadas profundamente? Otras que las sobrellevan y otras que son resilientes. ¿Qué podemos esperar cuando hay tanta variedad de emociones en una familia? Efectivamente, seguramente que hay muchas familias donde algunos miembros están con mucha tristeza, desesperación, y otros miembros de la misma familia, bueno, tratan de aguantar sin mostrar mucho, tratar de mantener esas emociones desagradables, para aguantar, y otros que son resilientes. Raramente veremos una familia totalmente resiliente, siempre hay distintas cosas, pero creo que los videos que vamos a presentar dan respuesta a eso. La persona que es resiliente, lo que sí también esperamos es que ayude también a otros miembros de la familia. Una de las cosas muy importantes, y lo hablaremos dentro de un video, es aprender realmente a escuchar empáticamente. Esas personas que la está pasando mal, lo que necesita es también ese tiempo para expresarse, para decir realmente cómo está, cómo se siente. No es que está esperando que le digamos lo que hay que hacer, lo que necesita es sentir que no está sola, que lo que le está pasando es algo normal, pero que también tenemos que recurrir a soporte, ayuda, etcétera. Es muy importante esa atención empática, lo diría hasta compasiva, y tener un diálogo que no minimiza. Ese tipo de expresión de decir, no, no te preocupes, la cosa va a pasar, no pasará nada, eso no ayuda realmente a la persona, ¿no? Es estar presente, escucharla, acompañarla. Por supuesto que hay quizás casos que son muy, muy fuertes, que pueden ir hasta la depresión. No somos psicólogos quizás en la familia, ahí yo diría que es importante buscar una orientación de un profesional que no podía quizás apoyar en eso. Muchas gracias, Jan. Tenemos otra consulta para usted. ¿Cómo influyen las prácticas restaurativas en la gestión de situaciones de crisis? Bueno, de nuevo, toda la respuesta, interesante la pregunta, porque la respuesta la vamos a tener en los videos siguientes, en nuestro conversatorio, siguientes también. Hay varios tipos de crisis, crisis dentro de la misma familia, lo que buscamos es el diálogo, la escucha, aprender realmente a comunicar, muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra forma de comunicar es violenta, sin que somos conscientes de eso, no es que lo hagamos a propósito, doy algunos ejemplos, usamos muchas veces la palabra, palabra extrema como y tú siempre estás haciendo lo mismo y tú nunca me ayudas en la cocina o en limpiarla. Son, no nos damos cuenta, no lo hacemos realmente a propósito, pero eso sí afecta muchísimo a la persona. Entonces, ¿cómo podemos atender esos conflictos? Es tomarlo cuanto antes, no dejar que la cosa crece y poder por lo menos aprender a escucharnos, a expresarnos de una forma no violenta, y lo hablaremos más en detalle, dialogar y hablaremos también de ciclo. Es importante que la persona, toda la persona dentro de una familia, siente que tiene voz y que su voz está escuchada por los otros miembros. Muchas gracias, Jan. Tenemos otra consulta también que nos acaban de realizar y dice así, ¿cómo favorecen las prácticas restaurativas en el sistema educativo? ¿De pronto Carolina nos puede responder esta consulta? Por supuesto. Bueno, por experiencia propia, puedo compartirles que, como desinstitucional, aplicar las prácticas restaurativas con los chicos, con las chicas, bueno, de grado adolescente, ha sido muy productivo, porque ellos mismos buscan, ponen sus acuerdos y compromisos, se establece un diálogo restaurativo, si es una situación de conflicto, aplicamos una tarjeta restaurativa y sobre todo, se persuade para que los chicos tomen una posición empática y entre ellos mismos se plantee una solución, una posible solución, porque la idea no es buscar un culpable, no es sancionar simplemente, sino restablecer el daño causado, enlazarlos más, hacerlos sentir que son seres humanos más que el acto, pesa más su ser como ser humano que el acto que han realizado. Entonces, te puedo decir que ellos, en la institución, los chicos, ya saben, en muchos casos ya llegamos a las aulas, chicos vamos a hacer un círculo y ellos se van ubicando, se llaman, dicen, llegó la psicóloga o a veces, mis compañeros también están, el 50% de mis compañeros están capacitados con esto de prácticas restaurativas y para los chicos resultó innovador y divertido, pues vamos a hacer la pregunta de crear comunidad y empiezan ellos y uno a uno se van conociendo, es decir, el hecho de conocerse no simplemente es la parte física, sino el interior, se enlazan, crean un lazo afectivo, una familiaridad, no simplemente es, somos compañeros, sino ya empiezan a ser como una especie de familia dentro de un paralelo. Todos son iguales, me faltó resaltar eso, todos son iguales, es el momento de empezar a practicar las prácticas restaurativas, porque los docentes y los estudiantes en un marco de respeto, todos son iguales, entonces tienen el mismo derecho de responder la pregunta o de pronto de pasarlo. Eso, te digo, para nosotros, en una palabra te digo, es súper, es chévere, es chévere que lo practique desde mi autoridad, los docentes, mi persona, como de ese, incluso, como de ese, cuando ya hay dominio de esto, es como que se te aliviana un poquito el tema de resolver los conflictos, porque ya empiezan a reducirse el nivel de conflictos. Y los chicos mismos, bueno, si ya hacen, hacen sus cosas, sus cosas de adolescentes, cualquier situación, porque son adolescentes, no vamos a decir que van a ser santos y no van a cometer ningún error, no, sí va a haber situaciones, ellos mismos ya plantean su alternativa, su solución, y saben las posibles consecuencias de ciertas, de las cosas que pueden realizar, entonces, te digo, para mí ha sido muy buena la experiencia, yo les comparto y les vuelvo a decir, para mí prácticas restaurativas es un estilo de vida, y les invito nuevamente a poner mucha atención a cada uno de los episodios. Muchísimas gracias Carolina, tenemos la siguiente interrogante que va para Jan, ¿cuáles son las pautas para ser restaurativos? Pautas para ser restaurativo, yo diría, hablamos de un profesor en el restaurativo y como estamos ahora mismo en el ámbito educativo, yo diría que una práctica de docente restaurativo tendría que tener cuatro características, la primera es una persona que tiene un cierto estilo de autoridad, es decir, que cuando hablamos de estilo de autoridad que tiene que tener, poner control, es decir, saber poner límites, poner disciplina, pero también, como lo dijo ahora mismo Carolina, siempre dentro de un marco de respeto y de apoyo, de acompañamiento, no es suficiente de ser normalmente el alto control y sin dar apoyo, eso es la primera característica. La segunda es que el docente aprende a ser socrático, socrático, ¿qué significa eso? Es que su práctica se base en hacer preguntas a sus alumnos, pero no cualquier pregunta, sino preguntas que les empuja a ser curioso, a que ellos mismos dan la respuesta, reflexionan, autoeducarse, empoderarse, ¿no? Luego, un docente restaurativo es un docente que para él es muy importante también que crea un espacio donde los estudiantes pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Si bien estamos en una sociedad donde a veces reprimimos nuestros sentimientos porque vemos como si fuera algo un poco de una debilidad, ¿no? Somos vulnerables, pero es importantísimo de poder realmente expresar nuestros sentimientos porque expresar sentimientos es querer conectarse con el otro, es, para mí es una muestra de coraje, ¿no? Entonces, por lo menos son, yo diría, esas tres características son muy importantes y hay una última que es lo que llamamos el proceso justo. Proceso justo que significa es que el estudiante hoy en día es muy importante que crea un espacio sano y seguro donde sus estudiantes sienten que tienen voz, es decir, que pueden opinar, pueden expresar sentimientos, pueden aportar soluciones, ideas, etcétera, ¿no? y que sus aportes están compartidos y escuchados por las otras personas. Y aprovecho para decirle, porque muchas veces hay una confusión que los docentes piensan, pero si tú le das así tanto espacio a tus estudiantes, vas a perder autoridad, por supuesto que no, porque siempre hay ese estilo de saber poner también límites. Cuando hacemos eso con los estudiantes, se van a sentir empoderado, considerado y realmente son estudiantes que van a respetar a sus docentes. Muchas gracias. Jan, creo que tenemos la última consulta para Carolina, puede ser, o para Jan, de pronto también nos puede ayudar a complementar. Ante los efectos de la pandemia como la crisis socioeconómica de las familias ecuatorianas, ¿cómo activar las prácticas restaurativas en la modalidad virtual? Bueno, quizás si Carolina me lo permite y lo podía decir, porque, bueno, si bien estoy basado en Perú, antes viajaba muchísimo en distintos países de Latinoamérica, dando formación y acompañamiento en ese ámbito restaurativo. Desde la pandemia el confinamiento no fue posible, entonces empezamos por el virtual. y una de las mejores formas es quizás conversatorio por Zoom, es decir, de los círculos presencial que hacíamos, estar sentado en un círculo y conversar sobre un tema que nos afecta, que nos... Lo hacemos simplemente a través de la plataforma digital, la técnica quizás es diferente, hay una diferencia entre lo presencial, nunca lo va a reemplazar el presencial, lo virtual no lo reemplazará. Sin embargo, nos ponemos realmente conectar, la persona siente que también puede expresarse, escuchar las opiniones o los sentimientos, pensamientos de otros y lo que sí se necesita es una muy buena preparación. ¿Cuál es el objetivo de reunirnos? Quizás es, he trabajado muchísimo el tema de contención emocional acabar en una plataforma digital donde hacemos algunas preguntas y la persona siente que puede expresarse, sentirse escuchada, desfogar y hablar también de cómo la está llevando, la dificultad que tiene, pero también hablar también de cosas positivas, como mencionó hace poco tiempo Carolina, que hay personas que eran resilientes y pudieran aceptar otra cosa y que motiva a los otros. Yo creo que es muy importante y aprovecho para decir ese virus del COVID realmente es bien irónico porque de una parte por todo ese contagio que ha creado ha provocado el distanciamiento social y el confinamiento, es decir, separarnos completamente, pero al mismo tiempo una vez separados sentimos esa necesidad de conectarnos con los otros, de llamar, de saber cómo está el colega, el familiar, el amigo, etcétera. De un lado nos separa, pero de otro lado nos sentimos más que nunca con ganas de conectarnos con las personas que no estamos viendo y lo digital es una de las formas. Muchísimas gracias, Jan, muchísimas gracias, Carolina. Agradecemos también a nuestros expositores a las autoridades y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse a todos y todas. Tengan un excelente resto de día. El gobierno no de todos. 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 Gracias.